La pesada broma de Miren Ibarguren tras ser la gente se ha mosqueado un poco. Tras la visita de Joaquín Sánchez y de Susana Saborido, su mujer, el hormiguero recibió este martes a dos actrices muy conocidas. Eva Charro, más conocida como la terremoto de Alcorcón, y Miren Ibarguren. La vasca habló de su reciente maternidad y de la broma pesada que gastó a las visitas y que le trajo más de un problema. Las invitadas se sentaron para hablar de la novia de América. La película que se estrenará en cines el próximo 17 de febrero. En ella cuentan la historia de Ana, una chica a la que su novio abandona y que casi sin tiempo para recuperarse recibe la noticia de que su padre se casará en México con una mujer mucho más joven que él. Eva Charro acudió por primera vez, por lo que tuvo que explicar el motivo de su nombre artístico de la terremoto de Alcorcón y cuando decide utilizar uno u otro. Vivo en una bipolaridad maravillosa, dijo antes de explicar que en el mundo del espectáculo sigue siendo la terremoto. Mientras que en su carrera como actriz utiliza Pepa Charro. Tras hablar de su nuevo proyecto, Pablo Motos comenzó con las preguntas más personales y las anécdotas de las invitadas. Momento en el que la protagonista de Aida y la que se avecina tuvo un gran protagonismo. Ya en el pasado confesó que era una de las mayores coleccionistas de artículos de Nicolás Caje, pero sus aficiones dieron para mucho. Desveló que una de sus bromas favoritas cuando un fan le pide una foto por la calle es hacerles creer que les quiere cobrar dinero, siempre les digo que un autógrafo son 5 euros y una foto 10 pulgadas. Entre risas recordó que muchos preguntan si es posible hacerse la foto con más gente para pagar entre varios, la gente se queda muy parada cuando se lo digo. Pero ahí no acaban sus bromas, ya que tras su reciente maternidad también quiso gastarle una a los familiares y amigos que fueron a conocer a su hijo. Gracias a que tiene un buen amigo que trabaja en el mundo de los efectos especiales. Le pareció buena idea que le preparase algo a su bebé para asustar a las visitas. Le encargué como una carita de persona. Coma una idea que hizo que todo el público y hasta su propia compañera se llevasen las manos a la cabeza comillas donde te lleva la cabeza a pensar voy a hacer eso. La actriz bromeó al decir que durante el embarazo no podía fumar y tuvo mucho tiempo libre. Al final no se lo hice al niño en el hospital porque me dio pena. Mi idea era ponerle la careta al niño de otra persona y con de ese modo hacer pensar a todos que había nacido con algún tipo de malformación. Aunque en un principio le dio reparo a las visitas que acudieron a su casa así que les gastó la broma. Aunque esta anécdota ya la contó hace algunas semanas en el programa de Dani Martínez en Movistar Más. Miren y Barguren volvió a conseguir las risas del público. Recordó que la madre de Eduardo Casanova, con el que coincidió en la mítica serie de Telecinco, cayó en la broma al ver al pequeño. Quiso puntualizar que sucedió en una videollamada y eso ayudó, pero la reacción fue para recordar, no pasa nada. Le vamos a querer igual. Pese a que se trata de una gran anécdota, la invitada del hormiguero la contó con miedo a lo que pueda pasar, mañana me van a matar por contar esto.